Buenos días, nos encontramos en nuestro cuarto lugar de destino, en el departamento de Nariño. Hoy estamos en el municipio de San Pedro de Cartago, una localidad cuya fundación se remonta a los años de 1840-1842. La casa que ustedes ven al fondo, de paredes verdes con techos de teja, una de las pocas que quedan todavía en pie, fue de las primeras construcciones. Esta fue edificada por el sacerdote Lorenzo Moncayo, cuyos restos reposan en el cementerio de Cartago. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza la Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Aquí comienza la Ruta del Pacífico. En nuestro recorrido por el municipio de San Pedro de Cartago, hemos llegado a la vereda La Comunidad. Aquí nos encontramos con esta hermosa casona, estilo colonial, construida como ustedes pueden ver en tapia. Debajo de la casa hay unos sótanos donde se guardaban los productos que se cosechaban en esta región. Esta casona fue construida por el general Miguel Eduardo Román a finales del siglo XIX. Vamos a conocer un poco más sobre la historia del municipio de San Pedro de Cartago. Acompáñenos. La historia de Cartago empezó cuando se abrió la carretera. Fue el momento de llegar muchas personas del sur y de otras partes. Al principio este pueblo se conocía como el Cabullal. Dicen algunos de los entendidos que en la parte superior, como todavía hay un poquito de reseña donde un señor José Dolores Urbano, habían grandes cabullales. Por tal razón le pusieron Cabullal. Luego siguieron colonizadores y ya se hicieron las primeras casas aquí en San Pedro de Cartago que se llama ahora. Antes se llamaba Cartago Nariño. Este nombre, como dice la canción que luego les voy a contar un momentico, tuvo grandes alternativas de cambio. Según el año 1852, según los profesores, empezó Cartago. Cartago ha sido una provincia pequeña de casuchas. Cuando ya hubo el proyecto de la carretera Popayán-Pasto y luego Pasto, el Putumayo, con la guerra del Perú, esto se fue avanzando, avanzando y vinieron muchas colonias del sur aquí a Cartago. De los cuales aquí tenemos a Carlos Arango, que es uno de los descendientes, por el apellido Cueltán. Entonces hubo bastantes asentamientos aquí en Cartago. Esta finca fue de un señor Juan Heraso. Él tuvo mucho que ver en esto y fue una de las primeras personas que trajeron los carros aquí. El primer carro, si no hubiéramos nosotros alcanzáramos a mirar, ese cerro de allá se llama El Volador. Y por allá pasó la carretera por la cual trajeron el carro. La gente religiosa, según las creencias, ya hay un mito. Antes, aquí en Cartago, las personas que ya no existen, por ejemplo la casa que se ve al frente de mis abuelos, los abuelos tenían la plena creencia de que si se iba a estudiar el hijo se hacía comunista. Confundían la religión con el comunismo. Entonces de ahí muchos de quienes fueran ahora unos grandes profesionales no lo pudieron hacer, por el hecho de que los cohibían con el estudio. Siguió la cuestión política los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Donde decían viva liberal había pelea segura porque el conservador le contestaba. Los primeros asentamientos religiosos de donde viene el nombre de Cartago es por un obispo que es oriundo de Cartago Valle. Entonces, a raíz de eso colocaron aquí, cambiaron Cabuyal por Cartago. Ha sido dos veces esto ha tenido desgregación. Primero perteneció a la Unión, luego a Berruecos, luego volvió a la Unión y estuvo en Berruecos. Hace más o menos unos 30 años fue que nos quedamos ya fuera de Berruecos y estamos aquí en Cartago. El primer alcalde de nuestro municipio, Adonoren, fue el señor Mauro Solarte Urbano. El café es uno de los tres principales renglones en torno a los cuales gira la economía de los habitantes del municipio de San Pedro de Cartago en el departamento de Nariño. Aquí hay tres veredas que están dedicadas exclusivamente a este cultivo, pero además en las otras zonas del municipio se cultivan frutales y la ganadería viene creciendo de manera importante. El profesor Lorenzo Rodríguez nos amplía más sobre el tema económico aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. Esencialmente nuestro municipio es agrícola. Contando con los productos, en primer renglón me parece que es el café, los frutales como la mora, la granadilla, tomate de árbol, lulo. También hay otros como el maíz, el frijol, el plátano y la yuca. Esta es la faena que a diario cumplen los campesinos caficultores aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. El café que usted se toma en estos momentos puede haber salido de aquí, de este municipio, uno de los mejores productores de café en el departamento de Nariño. Los invito a tomarse un jugo de tomate de árbol, producido aquí en la finca La Envidia, de la vereda La Comunidad. Vamos a degustar un delicioso jugo natural aquí en este sector del municipio de San Pedro de Cartago. En este recorrido por el sector productivo en el municipio de San Pedro de Cartago hemos llegado al corregimiento La Estancia, ubicado a unos 40 minutos del casco urbano de este municipio. Aquí nos encontramos a una altura promedio de 2.240 metros sobre el nivel del mar y lo que estamos viendo aquí es una unidad productiva de trucha arco iris. Vamos a hablar con el propietario de esta unidad productiva. Lo que nos ha ayudado para poder sacar adelante nuestras familias es la producción de trucha. Queremos mejorar nuestros cultivos, mejorar la producción para poder ayudar también a los demás productores como a nuestras familias. La fábrica de ladrillo es otro renglón de la economía en el municipio de Cartago que está cobrando mucha importancia. Vamos a ver la siguiente nota. Bueno, esto digamos que fue un oficio heredado. Mi abuelo trabajó de manera artesanal durante prácticamente toda su vida. Entonces nosotros continuamos como con la línea de trabajo, pero pensando siempre en optimizar un poco más los procesos, en ofrecer mayor variedad de productos y obviamente mejorar la calidad. ¿Cuántos empleos que tienen? Más o menos 10 empleos directos. Y alrededor de otros 10 pueden ser indirectos. Además del ladrillo convencional, sacamos materiales aligerados de mayor tamaño y obviamente hemos mejorado el proceso de eficiencia y menor impacto ambiental. San Pedro de Cartago está en la Ruta del Pacífico. Ya hemos conocido la parte productiva en San Pedro de Cartago. Vamos a conocer ahora el quehacer cultural de los habitantes de este bello municipio ubicado al norte del departamento de Nariño. La cultura de San Pedro de Cartago está enmarcada en la música campesina, como la banda Escuela de San Pedro de Cartago y diferentes grupos de música que se encuentran en la zona rural. De igual manera, hay que reconocer que San Pedro de Cartago cuenta con un atractivo turístico como es también las fiestas patronales de San Pedro de Cartago, las cuales se celebran en el mes de julio y a las cuales acuden diferentes personas de diferentes partes del país. Bienvenidos a San Pedro de Cartago, Las artesanías ocupan un reglo muy importante en las actividades especialmente de las mujeres, aquí en San Pedro de Cartago. Por eso hemos venido hasta este sector, donde Sandra David, que es la representante de este grupo artesanal de San Pedro de Cartago, nos va a contar un poco sobre este proceso. Sandra, buenos días. Muy buenos días, señor. Cuéntenme, ¿cómo nació esta idea? Esta idea nació a medida que en el municipio de San Pedro de Cartago era cabullal. O sea, fue nombrado cabullal porque cultivaban bastante la fibra de cabullal. Nuestros ancestros, nuestros campesinos cultivaban este producto, pero ellos simplemente la procesaban, la hilaban, la vendían así en bruto. Sí, sí, claro. Debido a eso, nosotros quisimos como hacer algo artesanal sobre la cabulla, que pueden ser artesanías como... Hicimos como algo insignio la familia campesina de San Pedro de Cartago. ¿Cuántas mujeres integran el grupo? Integramos en este momento 10 mujeres. Muy bien, ¿y estas artesanías hacia dónde se van? ¿O la gente viene a comprarlas acá? En este momento, aquí. En este momento todavía no tenemos como una oferta abierta todavía. Muy bien, ¿y cuál es la proyección que tienen ustedes en este momento? En este momento es como expandirlo, o sea, exportarlo, darlo a conocer a diferentes ciudades, más que todo sobre esta artesanía. Pues muchas gracias, Andras. Vamos a continuar recorriendo esta zona, porque vamos a ir a visitar otro proceso artesanal que se registra aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. A ver, yo trabajo en artesanía, pero más que todo estamos dedicados a la familia a hacer bases para floristería. En la artesanía trabajamos en madera y trabajamos en material reciclable. Estamos trabajando en este momento en lo que es el periódico. Estamos haciendo un proceso y estamos elaborando artículos en periódico procesado. Esta es una empresa familiar integrada por la esposa, las hijas y mi persona. La empresa se llama Karen y Carol. Está ubicada en el municipio de San Pedro de Cartago, en el barrio El Carmelo. Ya volvemos a la Ruta del Pacífico. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado hasta este bello paraje natural. Esta es la Cascada del Duende, ubicada sobre la quebrada El Silencio, en el corregimiento de la estancia. Desde este sector vamos a presentarles a ustedes los atractivos turísticos que tiene el municipio de San Pedro de Cartago. Y para eso invitamos a Carlos Arango. San Pedro de Cartago, remanso de paz, paisaje y belleza del norte de Nariño, cuenta con unos atractivos turísticos muy importantes. Entre los que sobresalen el ecoturismo, el turismo gastronómico, el turismo histórico y también el turismo ecológico. Bueno, entre los atractivos turísticos que tiene San Pedro de Cartago, contamos con la área protegida del Cerro Chimayoy. El Cerro Chimayoy, que en términos Quillacinga significa Encuentro con el Sol, está en proceso de área protegida. Este cerro lo conforman cuatro municipios del norte de Nariño, entre esos San Pedro de Cartago, La Unión, Belén y San Bernardo. Este es nuestro segundo día en este recorrido por el municipio de San Pedro de Cartago, visitando los sitios de interés que tiene esta localidad para propios y visitantes. Esta es la capilla construida en honor a la Virgen de la Gruta. Hoy ya se le conoce como la Virgen de Lourdes. ¿Qué sucedió aquí? Hace más de 70 años, cuentan los abuelos, se presentó la aparición de la Virgen. No exactamente en este sitio, sino en uno que vamos a visitar más adelante, aquí, unos metros abajo de donde hoy está la capilla. Cuenta la tradición que allí, en la grieta de una roca, los moradores de esta zona veían la Virgen. Acompáñenos en este recorrido, que nos llevará también a conocer más adelante la casa donde vivió por unos años el gran escritor Aurelio Arturo. Bueno, lo que yo recuerdo es, de lo que yo soy, que aquí existía una capilla anteriormente, que era una gruta hecha en piedra, y teja de barro, piso de tierra, columnas de madera, donde pues mi papá y mi mamá contaban la historia de una aparición a una señora llamada María Jesús Muñoz, de esta misma vereda. Y pues de ahí venía la prelegación de la gente, seguían viniendo. Eso que pasaría unos 70 años, más o menos. Estamos en el sitio donde se apareció la Virgen, que es en esta roca, donde anteriormente existía un árbol de higuerón, el cual con el tiempo se desprendió y hizo que desapareciera la roca original. Esta es una de las tres fincas que pertenecían al papá del poeta Aurelio Arturo Martínez. Aquí venía él con toda su familia a pasar los fines de semana, a pasar sus vacaciones, por supuesto que también invitaban amigos para hacer las cabalgatas. Esta casona está ya en proyecto para ser recuperada, para ser restaurada, toda vez que ha sido considerada como patrimonio histórico y cultural de los habitantes de este municipio, San Pedro de Cartago, aquí en el norte de Nariño. Y él venía a hacer sus paseos con los demás hermanos, con el papá, venían el día sábado desde la unión con una caballería de ocho caballos. Y venían a estarse aquí en la finca, a pasear en el potrero, a pasear hasta la otra finca, hasta Santana. Nos encontramos ahora en la cascada El Concio. Recibe este nombre en honor a la antigua dueña de estos predios, una señora conocida como Concia Noguera. El municipio de Cartago queda ubicado a 85 kilómetros de la ciudad de Pasto al norte del departamento de Nariño y tiene una temperatura agradable, 17, 18 grados centígrados. Desde este hermoso balneario, sitio obligado para los paseos de los habitantes de este sector y municipios vecinos, nos trasladamos ahora a la nota gastronómica, lo que a ustedes más les gusta. Vamos a conocer unas deliciosas empanadas que preparan aquí en Cartago y por supuesto, la trucha, que es otro de los platos típicos. El proceso de las empanadas es el maíz añejado, después se lo muele y se lo muele, después se hace el guiso y ya se elaboran las empanaditas. El guiso tiene papa, tiene carne, albergita, arroz. Le presento el plato típico de las empanadas, que se acompaña con el ají de maní y es de por acá el ají. Otra de las delicias gastronómicas que se pueden disfrutar aquí en el municipio de San Pedro de Cartago, al norte de Nariño, es el helado de Paila. Esa es una tradición que ha venido bajando desde el municipio de Cumbal. Bueno, el helado de Paila se prepara prácticamente en base de leche, base de leche y de vaso de azúcar, obviamente pues algo de vainilla para darle el sabor que todos conocemos. De esta manera, los fabricantes artesanales del famoso helado de Paila que se produce aquí en Nariño, es que lo fabrican. Más adelante les voy a mostrar cómo queda la copa del helado de Paila. Nos encontramos en una de las cocinas tradicionales que aún se conservan aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. Esta es la finca Bellavista y en este tipo de cocinas es donde los dueños de casa nos preparan la trucha ahumada que se sirve con patacón y con papa frita. Bueno, los invito a que me acompañen a degustar esta deliciosa trucha aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. Algo típico. Y hoy, como para variar, me lo van a acompañar con un plato de sancocho de gallina criolla. Buen provecho. Evelio Rosero es el alcalde electo aquí en el municipio de San Pedro de Cartago. Y quisimos aprovechar nuestra presencia para que le enviara un saludo de Navidad a su pueblo, a la gente que confió en él y que confía en que en los próximos cuatro años haga una buena gestión al frente de este municipio. Sí, saludar a toda la población del municipio de San Pedro de Cartago, a su cabecera municipal, a cada una de las veredas, a las personas que habitan este municipio. Decirles de que a partir del primero de enero vamos a trabajar vamos a hacer todo lo posible para que haya progreso, para que haya cosas mejores para toda la población. De igual manera, pues, desearles una feliz Navidad y un año muy próspero de progreso y que ojalá entre todos podamos hacer de este municipio algo mejor para todos. Guillermo Torres es el representante legal para esta zona del país de la Fundación Social. Es una organización no gubernamental que trabaja de la mano con estos municipios en el campo turístico y en proyectos productivos. Pero dejemos que sea él quien nos amplíe más la información sobre las actividades que desarrollan en esta zona norte del departamento de Nariño. Queremos contribuir desde la Fundación Social a fortalecer como el talento humano, las redes sociales que existen y a buscar proyectos de manera conjunta que mejoren la calidad de vida, que mejoren la competitividad y en general el desarrollo de esta región. De esta manera, amables televidentes, hemos llegado al final de un capítulo más de su espacio La Ruta del Pacífico. Nos despedimos por este año. No sin antes desearles que tengan un feliz año nuevo y un, por supuesto, próspero 2016 cuando estaremos nuevamente aquí en su canal regional Telepacífico llevándoles a ustedes más historia, cultura, gastronomía, economía y turismo de los municipios de la región pacífica de Colombia. Gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Y con esto me despido hasta una nueva ocasión cuando Rutas del Pacífico